Ahora, pasando al instrumento que sigue, el Overheim. Este es uno de los hechos que más me gusta personalmente. Overheim desarrolló este sintetizador un poco en respuesta a la popularidad del MOOC y hacer un sintetizador que sea casi tan capaz. Y de hecho logró hacer un sintetizador polifónico bastante bueno. Aquí tenemos una recreación que suena bastante analógico y es algo que me gusta bastante porque tiene ese timbre clásico del rock progresivo, de la música también electrónica moderna. Vamos a ver si le damos una escuchada. Como se da en cuenta, el timbre es de hecho bastante analógico. Y también me gusta que tiene los controles dispuestos de una manera bastante sencilla y quizá un poco más intuitiva que otros. Ahora, el Prophet 5 también es uno de los instrumentos quizá más conocidos y de repente una de las razones grandes por las que muchos comprarían el Collection 5 de Arturia. Vamos a ver si lo traigo. Aquí está. En realidad este también es otro sintetizador muy, muy, muy capaz. En esta ocasión lo he utilizado tan solo para dar una serie de adornos. Me gustó mucho el timbre que puede conseguir un poco agresivo y corto, que me da como una especie de textura de trompeta digital, claro. Ahora, si lo ponemos en contexto, de repente lo mezclamos con otro, nos damos cuenta de cuán bien puede sonar así. Como nos damos cuenta, lo he utilizado aquí como una especie de detalle, pero ese detallito, esos detalles son los que en realidad marcan la diferencia. Muchas veces. Ahora, pasando al Solina 5. Este es un instrumento que de hecho no lo conocía mucho hasta que tuve la oportunidad de tocar este programa. Y de hecho es un concepto que de repente a muchos no lo entienden mucho, pero es básicamente una recreación de instrumentos de orquesta tradicionales. Vale decir cello, contrabajo, viola, etc. Y lo que hace son que el sintetizador trata de emular estos sonidos vía síntesis. Y el resultado es una especie de sonido, claro, que no suena al instrumento real, pero que tiene un timbre bastante característico. Vamos a dar una escuchada de la versión que tengo aquí, de este Solina 5. Como se darán cuenta, tiene este timbre un poco de como de cuerdas o pad de trance. Es bastante interesante porque incluso también se puede utilizar en progresiones épicas para hacer cierta música de película quizás. Me gusta bastante. Vamos a ver si le toco un poco aquí en este teclado que tengo al frente mío. Como se darán cuenta, bastante interesante el sonido de por sí habla por sí solo. Ahora veamos el Spark 2, que es quizás uno de los instrumentos más diferentes de esta colección, porque es una colección de instrumentos de batería electrónica. Vamos a darle una escuchada. De hecho, el instrumento ya lo habían visto y escuchado al comienzo. Es bastante interesante porque es casi un estudio por sí solo. Es recontra, recontra, recontra capaz. Entonces, para ver un poco el instrumento, habría que ver las diferentes partes que tiene. Tiene un secuenciador, tiene una sección de efectos y puedes, de hecho, hacer tus propias canciones e ir saltando en tiempo real. De hecho, Arturia vende una versión de una batería electrónica que son pads, que cuentan con botones y controladores que te van a permitir acceder a las diferentes partes de tu canción aquí. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo una sección A y una sección B de la canción. Entonces, apretando estos botones, que los puede tener asignados en mi controlador MIDI, podría saltar de una sección a otra de la canción. Y así poder cambiar sonidos de batería, vale decir, ritmos. Y poder diferenciar, por ejemplo, verso, coro, melodía, etcétera, dentro de una canción. Ahora, lo otro que hay genial son esta sección de efectos que está aquí. Donde puedo añadir filtro, low pass filter, high pass filter, el efecto de filtro que quieras. Slicer, que es el efecto, este aquí. Ese efecto bastante interesante. Y bueno, tiene muchísimas funciones y los sonidos de batería de hecho suenan bastante bien. Cada uno es editable de por sí. Aquí tengo el secuenciador abierto. Aquí la sección de canción. Aquí puedo saltar e ir construyendo mi propia canción. Y bueno, aquí puedo editar particularmente el volumen, el pan de cada instrumento, de cada tambor o platillo en particular. Que es bastante genial para este programa. Porque es tener la batería completa dentro de tu secuenciador. En este caso, yo estoy usando Logic, ¿no? Ahora, el instrumento que sigue también es bastante característico. Porque creo que Arturo es una de las pocas compañías que hace una versión de un órgano clásico. Que en este caso es el Vox Five. Vamos a dar una pequeña escuchada. Lo que me gusta bastante ese sonido es que de hecho se siente a los sesentas. O sea, tocas el sonido y de hecho escuchas la época. Bastante digital, pero característico el timbre del sonido. Ahora, pasando al último instrumento, que es el Woodlesser V, que es un electric piano. A mí personalmente, al comienzo en realidad no me gustó mucho el sonido. Pero pasé un rato moviendo algunos parámetros y de hecho me llamó mucho la atención. Vamos a ver si lo traigo aquí. Aquí lo tengo. El Woodlesser. Este es quizá de repente un poco más sencillo a simple vista. Vamos a darle una escuchada. Ahora, este sonido de hecho a simple vista se ve simple, pero una vez que se abre la sección de efectos que está aquí arriba, aparece este maletín bastante bonito. Vamos a ver si lo vemos otra vez. Ahí está. Que simularía un maletín lleno de pedales de efectos, como lo podrá tener un guitarrista, un bajista. Y podemos ver aquí los pedales y podemos editarlos para buscar el sonido que queremos. Podemos poner overdrive, delay, compresores, pedales de volumen. Entre otros, ¿no? Hay phasers, etc. El sonido suena bastante rico, de hecho. Vamos a ver si lo escuchamos una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta ese sonido. Suena bastante bonito. En todo caso, eso ha sido una pequeña vista a cada uno de los instrumentos que vienen con Collection 5 de Arturia. Como les repito, en realidad cada instrumento merece un video por sí solo, ya que es absolutamente un mundo completo y es una infinidad de posibilidades dentro de cada uno. Pero eso era para un poco ver la oferta que tiene Arturia de vender este paquete completo, que es Collection 5, que contiene estos 13 instrumentos. Otra cosa importante a decir es que Arturia también vende los controladores MIDI, que en este caso también vende una versión del Analog Lab, que es un controlador MIDI. Vende el Spark 2, entre otros controladores. La idea es que la misma empresa te vende los controladores que van a poder ser utilizables con los mismos programas que ellos venden. Cosas que garantizan una optimización entre software y hardware y pareciera a veces que fuera como si tocaras el mismo controlador, como si fuese un sintetizador analógico propio. En todo caso, gracias por ver este video y cualquier cosa pueden suscribirse y dejar un comentario abajo con alguna pregunta que tengan. Gracias y hasta la próxima.